El enemigo sabe dónde estamos. Cañón cargado. Los han encontrado. Se lo ha atravesado de lado a lado. El enemigo nos tiene en su visor. Se ha hecho un buen agujero. El enemigo nos está mirando. Cañón cargado. El enemigo nos está mirando. El enemigo nos tiene en su visor. Cargador listo. Hora de disparar. Se ha hecho un buen agujero. El enemigo nos tiene en su visor. Hemos perdido un vehículo aliado. Apuntación no tanto. El enemigo nos tiene en su visor. 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 No es con perm druca. Esa persona es una visor. Es que venga. Al customer nos tiene en su visor. El enemigo nos tiene en su visor. Está caído su visor. Centro de protección aquí. 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 Centro de protección aquí.